La caída que sufrí le hicieron recordar Que siempre estuvimos donde teníamos que estar Tus palabras de aliento van nombrando mis pies Errores impulsaron a que crezca nuestra fe Podrás caminar aunque cueste llegar El valor para pelear no hallarás sin duda Cómo hacer para vivir una vida sin tu amor Descubrí que en este mundo no soy nada Si falta en voz Sin mirar atrás tu anterior cognición El deseo de pelear naciendo desde tu interior Cómo hacer para vivir una vida sin tu amor Descubrí que en este mundo no soy nada Si falta en voz Cómo hacer para vivir una vida sin tu amor Descubrí que en este mundo no soy nada Si falta en voz Descubrí que en este mundo no soy nada Si falta en voz Descubrí que en este mundo no soy nada Si falta en voz